BANDERA VERDE INICIO DE COMPETENCIA 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 Te juego la vida, amor, soy el resultado de una raza subvención Si te metes conmigo, te causaré un lobo Haga un placer de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, háblame de mí Sigue mis pasos, te llego por vos Di lo que quieras, háblame de mí Haga un placer que dentro de ti Duelveme en cuenta, una de ellas otra Esa la que lo encontré Cante el tema, voy a hacer esa, ya no la buena Pensando lo que de aquí yo no lo callaba Sigue mis pasos, te llego por vos Y vamos allá Habla, habla, habla de mí She said she said me sorry But you made me face, now I can't make it after your kiddy party 1976 Ferrari, and I'll ride it So now you can carry on me some more You're still breaking my fire Yeah